El ejército nigeriano se apunta a otro éxito al liberar en una operación militar a 234 mujeres y niños secuestrados por Boko Haram, con lo que asciende a 687 el número de personas que han sido rescatadas desde que las Fuerzas Armadas tomaran el bastión que los islamistas tenían en el bosque de Sambisa. El impulso de esta operación se mantendrá hasta que el bosque de Sambisa esté despejado, decía este portavoz militar, y hasta que todos los nigerianos que están cautivos allí sean rescatados. Los militares nigerianos han recuperado al menos 60 ciudades desde que el 14 de febrero lanzaran una contraofensiva para retomar el terreno perdido con Boko Haram. En esta participan también efectivos de Camerún, Chad y Níger.